Según varios medios ibéricos, el director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, pidió personalmente a la directiva la contratación del volante ecuatoriano para la próxima temporada. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano y de todo el continente, pero destinado a los distintos jugadores en el mundo. Y como ustedes ya saben, estamos en temporada quizás medio inactiva, sobre todo en el continente europeo, y venimos a hablar, como a ustedes también les gusta bastante, del mercado de pases y de la novela Moisés Caicedo. Está en la mira de muchos equipos, pero claramente había uno que ya estaba decidido, como hicimos el video hace unas semanas atrás, que Chelsea parecía que se lo llevaba, que Moisés Caicedo ya le había dado el sí, que lo contractual para él en lo personal estaba bien, pero Brighton está complicado. Brighton está jodido, no lo quiere dejar ir. Entonces, ahora se suma a la novela un nuevo equipo inglés y de manera fuerte, porque el técnico dijo lo quiero a él, porque el técnico dijo lo quiero, así que vayan a buscarlo como dé lugar, como sea, y parece que tiembla Chelsea con esta afirmación y con este deseo de este nuevo equipo. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se pueden suscribir acá abajo para más videos y para más actualización del mercado de pases del resto de los jugadores, aquí abajo con el botón rojo, con la campanita. Y ahora sí, vayamos a darle con todo a la novela Moisés Caicedo y este nuevo pretendiente que tiene el ecuatoriano para poder llevárselo a sus tropas en la Premier League. Como recordarán, hace unas semanas atrás hacíamos el video hablando de la posibilidad y casi afirmación de que Moisés Caicedo iba a estar jugando para el equipo londinense de Chelsea. Pero sin embargo, las cosas en este mercado de pases dan vuelta muy fácilmente y se pueden revertir en cuestión de días, de minutos, de horas, de segundos. Cuando parecía que las negociaciones entre Chelsea y el Brighton, Howe Valvian por Moisés Caicedo están en un punto crucial, ambos clubes negocian directamente para conseguir un trato que les convenga, pero ha aparecido otro club. El Chelsea es el club más interesado en incorporar a Moisés Caicedo a sus filas. De hecho, el conjunto Blue está realizando una reestructuración en la plantilla con la venta de varios jugadores para obtener a Moisés Caicedo sin tener problemas con las cifras del fichaje y el fair play financiero. Fabricio Romano, especialista en fichajes, informó este domingo 2 de julio de 2023 nuevas actualizaciones sobre la situación de Moisés Caicedo y el Chelsea. Entiende Chelsea continuará las conversaciones con Brighton para Moisés Caicedo la próxima semana. Los clubes estarán en contacto directo mientras las negociaciones están en curso. El Chelsea espera encontrar una solución pronto, ya que los términos personales no son un problema. Moisés Caicedo ya le dijo que sí al Chelsea, publicó el italiano en su cuenta de Twitter. Y es lo que hablábamos hace unas semanas atrás. Moisés Caicedo sí le ha dado su respuesta positiva y afirmativa al Chelsea en cuanto a términos personales y contractuales con el equipo londinense. Pero todavía seguimos hablando del negociado, del acuerdo entre clubes. Recordemos que Brighton pide 100 millones de euros o de dólares en su defecto y el Chelsea todavía no se acerca a esa cifra. Y es por eso que Brighton y Chelsea todavía no se pueden poner de acuerdo. Y como lo decíamos anteriormente, Chelsea está tratando de liberar cupos para poder tener mayor cantidad de dinero, poder acercarse a la cifra que pide Brighton y a su vez no comprometer el fair play financiero del equipo londinense, de la institución que lo puede pagar muy caro. Recordemos que el deseo del jugador es quedarse en Inglaterra y el club que mejor posicionado estaba era Chelsea. Sin embargo, no ha habido acuerdo todavía con Brighton por ahora. Y es por eso que todavía le da libertad a otros clubes de poder intentar por él. Y hablamos de un nuevo pretendiente, sobre todo por lo que se dice en las noticias y según los medios, pedido por el mismísimo entrenador. El ecuatoriano Moisés Caicedo se ha convertido en uno de los jugadores ecuatorianos más solicitados del mercado de pases, gracias al gran nivel mostrado en Brighton en la Premier League. Clubes como Chelsea, Arsenal y Manchester United se habían mostrado interesados en el mundialista. Y en las últimas horas, no solo cuando parecía que podía haber un acuerdo con Chelsea, no solo por su contrato personal, sino también entre clubes, se ha sumado otro gran equipo de la Premier League. El futuro deportivo de Moisés Caicedo no se define aún. Y en medio de los rumores sobre su posible salida, y es decir, llegada al Chelsea, lo cierto es que todo puede pasar. Y prueba de ello es lo que asegura la prensa española de El Nacional. Este fin de semana era una reciente actualización sobre el tema de Caicedo. Según varios medios ibéricos, el director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, pidió personalmente a la directiva la contratación del volante ecuatoriano para la próxima temporada. Y es que con la salida de Ilkay Gundogan al FC Barcelona, ya fue cubierta con la llegada de Mateo Kovacic, pero, según el medio El Nacional de España, Guardiola necesita otro volante. Y a quien habría pedido es a Moisés Caicedo. La primera opción era el mediocampista inglés Declan Rice, quien firmó con el Arsenal por 133 millones de dólares. Según el medio, por suerte en el Etihad Stadium están convencidos de que hay otro crack que es igual de atractivo y que tendría un costo mucho más razonable. Nos referimos a Moisés Caicedo, quien se ha convertido en una de las sensaciones de la pasada campaña en todo el fútbol europeo, ayudando a que su equipo, el Brighton & Hope Albion, se clasifique por primera vez en su historia a la Europa League, en el mítico Sudabrighton. Guardiola ha solicitado a la directiva hacer una ofensiva para firmar a Caicedo, que tendría un coste de aproximadamente 70 millones de euros o 76 millones de dólares. Pero para ello deberán competir con el Chelsea, que también se ha marcado como objetivo prioritario a la perla sudamericana. Terminó el medio. El tiempo pasa, y si bien el Chelsea sigue siendo el principal interesado en llevarse al tricolor, lo cierto es que no ha llegado a la cifra que pide Brighton, por lo que el City podría remontar y sorprender con una jugosa oferta. Recién es el interés de Pep Guardiola y del Manchester City por Moisés Caicedo, pero se tendrán que poner a tiro con las novedades, se tendrán que poner a tiro y actualizarse con lo que Brighton pide, que es lo que le estaba pidiendo a Chelsea, y que tampoco dudará en pedirle al Manchester City, que son los 100 millones de dólares. Pero habrá que esperar, habrá que ver qué es lo que oferta Manchester City, si realmente lo seduce en cuanto a lo contractual a Moisés Caicedo, que ya le habría dado de palabra el sí a Chelsea, para saber si, por orden de Brighton, termina llegando al equipo londinense, o termina mudándose para Manchester, por decisión del equipo que hoy está militando, que es el Brighton & Hobbit. Habrá que ver desde ese lado, y también lo que analiza el jugador en cuanto a los objetivos de su juego en el próximo año. Él seguramente va a querer ser titular, porque así su juego lo ha demostrado y lo demanda, y veremos quién lo tiene más en cuenta, si Chelsea con Pochettino lo tienen en su equipo titular, en su alineación primaria, o si decide también ir al Manchester City a pelear un lugar con Mateo Kovacic, y tratar de ganarse la titularidad indiscutida en el equipo de Pep Guardiola, lo cual parece ser un poco más complicado. Lo cierto es que son pensamientos subjetivos, habrá que ver lo que decide Brighton, que es quien tiene el pase en su poder, y saber a dónde va a terminar desembarcando Moises Caicedo, si decide aceptar Brighton una oferta de Chelsea que llegue a lo que pretenden, o si con esta remontada de Manchester City y el pedido de Guardiola, los ciudadanos terminan yendo al ataque de manera fuerte por el ecuatoriano, y se lo terminan llevando para Manchester. Así como bueno gente, sí, final, aquí cerramos un poco esta novela, el Manchester City quiere bastante fuerte por el deseo de Pep Guardiola de tenerlo a Moises Caicedo, veremos si termina tomando partido en caso de que la oferta se termine siendo real, como decía Fabricio Romano, si termina siendo una oferta fuerte para Brighton, y si Brighton lo acepta, obviamente que tendrá que Moises Caicedo hablar en lo contractual, si realmente lo convence, y también a nivel deportivo, porque uno imagina que en Chelsea realmente va a ser titular y se va a ganar la titularidad indiscutida con su juego, pero de entrada va a ser tenido más en cuenta, pero veremos, por ahí en una de esas lo sorprende más de lo normal, más de lo que ya lo sorprendió Moises Caicedo a Guardiola, y con su juego se termina afianzando por sobre Kovacic, que parece que va a ser otro de los jugadores que va a estar ahí en ese puesto, pero bueno, todo puede pasar, en cuanto a lo que parece de entrada, en el Chelsea tendría más rodaje, quizás tendría un poquito más de juego, pero todo puede pasar, yo no discuto y claramente le tengo fe ciega a que se puede ganar el puesto en Manchester, pero bueno, todo dependerá de él, dependerá también de lo que acepte Brighton, de si va más fuerte el Manchester que el Chelsea, que está durmiendo y es larguero y las tira y las tira, pero bueno, todo se resolverá, y en base a eso cuando esté full confirmado, cuando se haya puesto el ganchito, acá estaremos nuevamente. Así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, sí, like, enorme like si les gustó esta nueva información, esta bomba que ha salido en estas horas, en estos días, aquí abajo se pueden también comentar, ¿no? qué les pareció, qué les parece esto, si quieren que vaya Chelsea, si quieren que termine yendo a Manchester, en cuál lo verían mejor, todo acá abajo en los comentarios lo pueden dejar, no se olviden de compartirlo, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.